Hábitat y vida del puma. El puma, también conocido como león de montaña, es un felino que habita en América del Norte, Central y del Sur. Su hábitat natural son las zonas montañosas y boscosas, aunque también puede encontrarse en áreas desérticas y costeras. Los pumas son animales solitarios y territoriales, que prefieren vivir en áreas con poca presencia humana y una gran cantidad de presas para cazar. Se alimentan principalmente de ciervos, pero también cazan otros animales como conejos, liebres y roedores. Los pumas son animales muy ágiles y pueden saltar hasta 6 metros de distancia y 2,5 metros de altura en un solo salto. También son excelentes nadadores y escaladores, lo que les permite moverse con facilidad por terrenos montañosos y rocosos. A pesar de ser un animal solitario, los pumas se aparean durante la época de apareamiento y las hembras dan a luz a camadas de dos o tres cachorros. Los cachorros son cuidados por la madre durante aproximadamente un año antes de independizarse. En general, el puma es un animal muy adaptable y capaz de vivir en una amplia variedad de hábitats, siempre y cuando tenga suficiente alimento y espacio para moverse. Sin embargo, la expansión humana y la caza han reducido significativamente su población en muchas partes de su rango de distribución. Alimentación del puma El puma es un felino carnívoro que se alimenta principalmente de ciervos, aunque también caza otros animales como conejos, liebres, roedores, y ocasionalmente, animales más grandes como el ganado o los caballos. También pueden alimentarse de carroña si no hay suficientes presas disponibles. El puma es un cazador sigiloso y oportunista que acecha a sus presas y las ataca con un salto rápido y preciso. A diferencia de otros grandes felinos, el puma no se enrosca alrededor de su presa para asfixiarla, sino que la muerde en la nuca para romperle el cuello. Aunque los ciervos son la principal fuente de alimento del puma, la disponibilidad de presas varía según la región y la temporada. En algunos lugares, los pumas pueden alimentarse de otros animales como el borrego cimarrón, el carnero de las rocosas o el guanaco en Sudamérica. Los pumas también son animales muy eficientes y pueden consumir una gran cantidad de carne en una sola comida. A menudo, se alimentan en solitario y pueden arrastrar a su presa a un lugar seguro para comerla sin ser molestados. Método de caza del puma El puma es un cazador sigiloso y oportunista que se vale de su agilidad y fuerza para acechar y atrapar a sus presas. A diferencia de otros grandes felinos, el puma no se enrosca alrededor de su presa para asfixiarla, sino que la muerde en la nuca para romperle el cuello. Los pumas prefieren acechar a sus presas desde la cubierta de la vegetación o las rocas, acercándose silenciosamente a su objetivo antes de lanzar un ataque sorpresa. Su pelaje camuflado y su habilidad para moverse en silencio les permite acercarse a sus presas sin ser detectados. Cuando se prepara para atacar, el puma se agacha y mueve su cola de un lado a otro para mantener el equilibrio. Luego, salta sobre su presa y la ataca con una mordida en la nuca, lo que le permite romper el cuello y matar a su presa rápidamente. Aunque los ciervos son la principal presa del puma, también puede cazar otros animales como conejos, liebres y roedores. En algunas ocasiones, los pumas también pueden atacar a animales más grandes como el ganado o los caballos. En general, el puma es un cazador sigiloso y oportunista que depende de su habilidad para acechar y atacar a sus presas para sobrevivir. Su método de caza altamente eficiente le permite mantenerse en la cima de la cadena alimentaria en su hábitat natural. Reproducción. El puma es un animal solitario y territorial, pero durante la época de apareamiento, los machos y las hembras pueden encontrarse y aparearse. El apareamiento puede ocurrir en cualquier momento del año, pero en general se produce con mayor frecuencia en invierno y primavera. Después de la fecundación, la hembra gesta durante aproximadamente 90 días antes de dar a luz a una camada de dos o tres cachorros en un lugar seguro, como una cueva o una grieta en las rocas. Los cachorros nacen ciegos y desprotegidos, y dependen completamente de su madre para sobrevivir. La madre amamanta a sus cachorros durante aproximadamente dos meses antes de comenzar a introducir alimentos sólidos en su dieta. Durante este tiempo, la madre es muy protectora y puede ser muy agresiva si se siente amenazada. A medida que los cachorros crecen, comienzan a explorar su entorno y a cazar junto a su madre. A los seis meses, los cachorros han aprendido a cazar y son completamente independientes, aunque pueden permanecer con su madre durante un año o más antes de establecer sus propios territorios. En general, la reproducción del puma es un proceso natural y esencial para la supervivencia de la especie. Sin embargo, la pérdida de hábitat y la caza excesiva han disminuido significativamente la población de pumas en muchas partes de su rango de distribución, lo que ha llevado a su inclusión en la lista de especies en peligro de extinción en algunas regiones. En conclusión, el puma es un felino carnívoro que habita en gran parte del continente americano, desde Canadá hasta América del Sur. Es un animal solitario y territorial que se adapta a una amplia variedad de hábitats, desde montañas y bosques hasta desiertos y llanuras. El puma es un depredador altamente adaptado que se alimenta principalmente de ciervos y otros animales de tamaño similar, aunque también puede cazar animales más grandes o alimentarse de carroña si es necesario. Su método de caza altamente eficiente le permite mantenerse en la cima de la cadena alimentaria en su hábitat natural. En cuanto a su reproducción, el puma es un animal solitario que se reproduce durante todo el año, aunque la época de apareamiento ocurre con mayor frecuencia en invierno y primavera. La hembra gesta durante aproximadamente 90 días antes de dar a luz a una camada de dos o tres cachorros. Los cachorros son cuidados y protegidos por su madre hasta que se vuelven independientes a los 6 meses de edad. A pesar de ser un animal impresionante y bien adaptado a su entorno, el puma enfrenta una serie de amenazas, incluyendo la pérdida de hábitat, la caza excesiva y el cambio climático. Es importante que se tomen medidas para proteger la vida y el hábitat del puma, para asegurar su supervivencia y conservar su papel esencial en los ecosistemas donde habita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!